Muy buenas chavales, bienvenidos una vez más. En principio hoy no iba a grabar nada más, tal como había dicho en el último vídeo del Captain Shubasa Rise of New Champions, pero no pude resistirme a no grabar, a no empezar el New Hero. Y aquí estamos. Antes de empezar el New Hero, os recomiendo acabar el Shubasa, ¿vale? El episodio Shubasa. Y también os recomiendo de la parte de colección, a ver si carga yo os lo puedo enseñar, está todo grabando, ¿no? Sí. En la parte de la colección, en la parte de desafíos, pues aquí os recomiendo ir haciendo todo lo que podáis, ¿vale? Porque con esto conseguís puntos y conseguís cartas que luego os van a ser útiles y las vais a necesitar en el New Hero. Así que bueno, yo ya tengo varias cositas hechas, todavía me falta mucho, por supuesto. Pero bueno, ahí ya estamos, poco a poco haciéndolo. Y voy a empezar el New Hero. No voy a meterme en tema tienda todavía. Vamos a empezar el New Hero, por lo menos la introducción, hacer el personaje y demás. Y luego de este vídeo, pues a lo mejor hago uno abriendo sobres en la tienda o en cualquier momento. O en cualquier momento, o en cualquier momento. Jugadores, os puede tocar cualquiera. Incluso de equipos que no tengáis todavía desbloqueados, como puede ser el de Estados Unidos, el de Brasil, lo que sea. Os puede tocar. Vamos a empezar con el New Hero. Vale, tenemos al Furano. Bueno, aquí nos explica primero. Entrena al jugador personalizado, tu avatar, y sus amigos en episodio New Hero. Al principio no será buenísimo. Pero refuerza tus vínculos con otros jugadores en partidos y eventos para mejorar tus estadísticas y aprenderás nuevas habilidades. Cuando acabe episodio New Hero, o nuevo héroe, las estadísticas y habilidades del jugador llegarán a su tope. El jugador personalizado, entrenado en episodio nuevo héroe, puede usarse en equipos personalizados y en modos versus. Así que el personaje o personajes que vayamos a hacer aquí, pues nos van a rendir muy bien luego para el equipo. Pues tenemos tres secundarias, la Musashi, Furano y la Torpo. Vamos a leer un poquito en cada una. Secundaria Furano. Los jugadores de esta escuela, liderados por el capitán Matsuyama, que es un centro campista defensa, luchan contra el temporal del norte día tras día. Su once inicial lleva siendo el mismo desde primaria, por lo que han desarrollado una coordinación y una defensa espléndidas. Y destacan entre los mejores del país. Lograr su amistad supondría todo un crecimiento para elegir. Secundaria Musashi. El Musashi Football Club cuenta con un prodigioso equipo de primaria que ha formado a más de mil miembros. El equipo se centra en defender al principio para que el emblimático Misugi, que solo puede jugar una parte, marque en el segundo tiempo. De tener más opciones ofensivas en la primera parte, el equipo sería imbatible. Puedes suplir esta carencia, que aquí es donde vamos a tener un delantero. Aquí va a ser un defensa, un delantero y aquí un centro campista. Más o menos. Aquí un centro campista, aquí un delantero, ya veremos. Y el Toho. En esta escuela se reúnen importantes jugadores seleccionados de todo el país. La búsqueda de la excelencia es su mayor orgullo. El trío formado por las estrellas Hyuga, el técnico Sawada y el gran portero Wakashimazu, o Ken, conforma el corazón del equipo. Sus partidos siempre son feroces, pero suponen una experiencia de gran valor. Pues vamos a empezar por el Toho. Tenemos tres posiciones, delantero, centro campista y defensa. La misma posición que Hyuga, la fuerza ofensiva del Toho, es sin duda notable. Los pases de Sawada generan muchas oportunidades de gol. Las estadísticas del delantero aumentarán rápido. La posición de Sawada. Cuantos más pases envíes el Toho a Hyuga y Sorimachi, más oportunidades de gol creará. Asegúrate de que siempre tengas la mejor oportunidad. Las estadísticas de centro campista se desarrollarán rápido. Defensa. El mejor portero del país, Wakashimazu, es una garantía de solidez bajo palos. Pero sus defensas ayudan a evitar situaciones de peligro. Ese es tu trabajo. Las estadísticas de defensa se desarrollarán rápido. Vamos allá. ¿Seguro? Por supuesto. Voy a bajar el ventilador, que siempre me olvido de él. Lo pongo para que fríe la consola cuando no estoy jugando. Pues vamos a ponerle un nombre. Voy a poner el mismo nombre del canal, por supuesto. O no puedo, no puedo ponerle, ¿vale? Pues vamos a meterle Zimpy. Vamos a dejarlo así. No, solo con una. Gracias. Vamos a hacer nuestro cuerpo. El tipo de cuerpo tenemos el normal, musculoso, gigante. Bueno, vamos a hacer un defensa. Y... Vamos a hacer un gran cuerpo, ¿vale? Vamos a hacer aquí una muralla. No, bueno, el tamaño de la cabeza tampoco tiene que ser desproporcional, ¿sabes? Algo así. El tono de piel, eh... Quiero algo claro. Tampoco nos pasemos, ¿vale? Vamos a dejarlo en este. Y el estilo... Pues mangas estilo de Hyuga, normal. Estilo de Jito. Y tenemos mangas largas que no me gustan. Así que vamos a hacer el estilo Jito. En cuanto al rostro, vamos a ver qué tenemos por aquí. Vale, con este es más largo. Este un poco más pequeño. Este más metido. Este un poquitín más. A ver, vale. Uf, este es grande. Vaya orejotas que tiene. Sé que me estoy saltando muchos, ¿vale? Pero es que los estoy viendo más o menos. Así que tampoco hay que probarlos todos. Me gusta el 44. Queda bastante bien. Este tiene demasiados mofletes para mi gusto. O sea, mejillas. Creo que me voy a quedar con el... Madre mía, el Jito. El Jito feo. Creo que me voy a quedar con el 44. El 44. Vamos a poner el 44. Es el que más me llama la atención. Y es el... A ver, es un poco rara la boca, eh, de decirlo. Vamos a ver el 44 y vamos a ver los primeros. Este tiene la boca en su sitio, ¿verdad? Sí. A ver, voy a dejarlo así para analizar. Este tiene la boca... Vale. Más o menos ya lo estoy viendo. Vamos a ir al 44. Me llama el 44. No sé por qué me llama el 44. A ver, el tamaño de boca lo voy a dejarlo normal. Tampoco. O sea, aquí dice la posición, pero es que como no veo cambios... Pues la dejo así. El peinado. Vamos a ver qué tenemos. Tenemos este en punta. Madre mía. Me hace gracia porque cuando vas no tiene medio, ¿vale? O sea, es... Lo ves de un lateral o lo ves del otro y no lo puedes ver de frente. Vale. No se ve de frente. Luego este es el mismo, pero con la bandera. Bueno, con la bandera, con la cinta, perdón. Este está bien. Un pelo así largo. Me gusta este bueno. Este está guapo también, ahí atrás. A ver qué más tenemos. Este de la cinta... No, no me llama. Este... Uh, no, 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 no. Que ya hay un jugador que se parece mucho. Este es curioso atrás, pero no quiero tenerle estilo Tsubasa. Quiero que sea algo único. Este no lo podemos ver de frente y no me gusta eso ahí. Se mueve muy raro. Esto es el estilo Urabe. Vale. Este parece un chico barra chica. No se sabe lo que es. Con ese pelo. Y queda bastante feo para mi gusto. No. Y este es muy raro y tampoco está muy bien conseguido. Vale. Pues me llama mucho la atención este. Y este. Estos dos me llaman mucho la atención. No estoy muy decidido entre cuál de los dos. Vale. Vamos a dejar este simplemente porque tiene flequillo. Vale. Tiene más delante. Que saque el otro no. Bueno. Vamos a ver el tema color. El color quiero algo que destaque. El azul. Este azul, por ejemplo, me encanta. Eh... No. Esto es muy llamativo. Muy llamativo. Uy, el de naranja. Pero no, no, no. El blanco está guapo, sí. Un rojo. A ver cómo queda el rojo. Bueno. Está guapo. Está guapetón. El azul queda muy bien con la equipación japonesa. Este oscuro, ¿no? Porque quedaría todo muy oscuro. Pero este, claro. Queda muy guapetón con la equipación japonesa. Vamos a ponerle este. Además a mí me gusta, así que, oye. Tema ojos. Vale. Eh... A ver. No los quiero muy separados. Y tampoco muy juntos. Este está bien porque está centrado en la cara. Como debe ser. Este le tapa un poco con el pelo. Aunque está guapo. Este muy arriba. Este muy separado para mi gusto. Este queda como muy serio. No... Uh, qué pedazo de ojos. Guapo. ¿Qué ojos tienes? Este los tiene más. A ver, a ver. ¿Qué hay por aquí? Este me gusta. Está ahí como furioso. Pero bueno. Queda un poquitín feo. Si hubiese alguna versión un poquitín que me convenciera más. Más lograda. Esto ya tiene pestañas y todo ahí bien hechas. Creo que si os lo apañáis podéis haceros una chica y todo así. Oye, sería muy curioso. De hecho, luego... Si me puedo hacer otro personaje, lo haré tipo chica. A ver qué pasa. Lo más parecido a una chica que se pueda. Sé que me he saltado estos, pero ya veo que son pequeños. Así que no me interesan. A ver, estos no. Estos no. Este está bien, pero... Ya hay jugadores a los que me parecería con eso y no quiero. Vale. Este... Este, este. Son ojos normales. Bueno, este es así. Ojos bien grandotes. Aquí lo puedo hacer más grandes todavía. Ojos saltones, ven aquí. Hay un poco separados de las cejas, así. No, a ver. Los ojos más o menos en el centro donde tienen que estar, ¿verdad? O sea... Vale, el iris, el iris. El tamaño del iris... Uh, que lo puedo hacer más grande. Pues vamos a hacerlos aquí enorme. Vale, tampoco nos pasemos, eh. Algo normal. Nos podemos poner así, tipo rojo. Que impone. Y además de eso, ya es como... Muy Sharingan. De Naruto. Así que bueno. Azul ya sería abusar demasiado del azul. Este es muy, muy raro. Uh, el blanco. Madre mía, no pueden ponerme tantas opciones, eh. Porque pierdo aquí mucho tiempo. Mira, el azul. La flecha azul. Ya está. Ya está, ya está, sí. Cejas también. Por Dios. Cuánta edición. Mmm, las ocho... El número ocho está bien. Bueno, el siete me gusta más. Tiene más cejas. Hace una cosa rara cuando cambias de una ceja a otra. A ver, son cejas, ¿no? Creo que importen mucho en la edición. Pero ¿cómo puede haber tantos estilos de ceja? Por Dios. Sé que me los estoy saltando un poco. Pero es que hay muchas cejas. O lo pongo sin cejas directamente. Ey, este está bien. Este me gusta. Este es llamativo. Este. Hombre, me gustaría que el color... Eh... Fuera acorde. Ah, vale. Que este están pintadas. Que no tiene cejas en sí. Me ha engañado. Pensé que tenía cejas, ¿no? Están pintadas. Me ha engañado. Vale. Me llamaba el siete. Así que vamos a dejar el siete. En cuanto a color, pues solo hay un azul. Así que azul. Nariz también. No, 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 no. No hay una que sea hacia abajo. Hacia abajo, no que esté abajo. Y tampoco tan bestia como esta. Mira, esta... Bueno, es muy puntiaguda. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hombre, claramente el personaje no se parece en nada a mí. Pero en nada, en nada. Y supongo que esa es parte de la gracia del juego. Hacerte algo. O sea, algo que no puedes en la vida real, lógicamente. Y no tiene por qué parecerse a ti. Eh, me convence el 54. Sobre todo aquí de frente. Y vistas las opciones. Bueno, este tiene nariz, pero... Vale, me convence el 54. Eh, posición, a ver. Como que posición de la nariz. Ah, que lo puedes poner hacia arriba y hacia abajo. Pues no sé, supongo que en el medio, ¿no? ¿Y la altura qué es, entonces? Ah, la altura es el tamaño, en realidad. No sé, voy a dejarlo así. Sí, está bien. Botas, 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 botas. Esta parte va a ser también larga. Eh, aquí tenemos que tener las botas de... De los DLC, exacto. Y estoy buscando unas, aquí están. Estas, estas son mis botas. Pero estas también me gustan bastante. Quedan muy bien con la equipación japonesa. Así que vamos a poner estas. La voz... Esta es la de Chubasa, ¿no? Está un poco genérica. Esta, me convence esta. Es que vamos a dejar esta. Gafas, ¿puedes ponerle gafas de verdad? Eh, ¿qué va a jugar con gafas este señor? Si puede jugar con gafas, yo le pongo gafas, eh. ¿Pero de qué color? ¿Más azul? Creo que ya sería pasarse de azul, ¿verdad? Ah, sí. Voy a dejar las gafas a ver qué pasa. ¿Para qué son las gafas? Oye, tiene una pinta muy... A mí me gusta la pinta que tiene. Con la camiseta del tojo y todo. Lo de las gafas es un toque que me llama mucho. Vale, puedes elegir hasta cinco jugadores con los que interactuar como amistades. Seleccionalos con el cursor y pulsa Y, porque en mi caso estoy en la Switch, para ver qué movimientos o habilidades puedes aprender de ellos. ¿Vale? Esta es la parte importante. De estos personajes vas a aprender habilidades. Puedes interactuar con jugadores del mismo equipo o rivales de la misma posición sin designarlos como amistades. Pero es necesario interactuar con jugadores de equipos diferentes y que jueguen en posiciones diferentes. Vale, o sea, quiero decir, aquí puedes coger jugadores de tu propia posición o de donde quieras. Y aquí son jugadores de otras posiciones. O sea, en este caso no serían defensas. Con jugadores de equipos diferentes y que jueguen en posiciones diferentes. Vale, no, puedes con cualquiera. Perdón, perdón. Vale, si no, mismo equipo o rivales de la misma posición. Vale, si no. Bueno, básicamente lo de... Lo otro es un consejo, en mi caso. Puedes elegir más jugadores como amistades obteniendo cartas de amigos de la tienda de sobras de cartas en la tienda, pues, personajes. Pues, muy bien, vamos a ver. A ver, solo tenemos estos. Así que, bueno. Vamos a ver con la Y. ¿Qué tenemos aquí? Pues, habilidades tendríamos... Ya no se han enviado. Bueno. Movimientos. Tacón aéreo. Tacón aéreo. Tiro falso. Tiro con efecto tiro. Mellizo de Japón con Chubasa. Chilena. Duo potente. Y Duo estelar con Chubasa. Luego tendríamos estas habilidades. Y tendríamos estos combos para aprender. Con este señor, pues, movimientos tendríamos un bloqueo y una entrada. Mucho más pobre que Chubasa. Habilidades tiene más que Chubasa. Pero, bueno. Vínculo con Moreshaki no me interesa mucho. Por lo demás están bien. Y luego combos. Vale. Pues, esfuerzo y agallas y viejos aliados de Nankacho. Movimientos. Este está bien. O sea, sí, perdón. Movimientos, sí. Tenemos una entrada. Tiros aéreos y un bloqueo. Carga potente. Cabezazo potente. Y bloqueo con el pie. Está bien el bloqueo y la entrada. Porque yo soy un defensa. Entonces, bueno. Habilidades, luchador, entrada a privado. A lo mejor es con el que elijo. Es el que más me convence. Y este, como veis, algunos los tengo ya en el nivel 2. Porque he conseguido cartas de ellos. No por otra cosa. Bueno. Vale. Vamos a ver aquí. Regate. Un tiro, un tiro largo y un pase largo. Estas habilidades y estos combos. Y con este señor tenemos dos tiros. Vale. Vamos a seleccionar este. Así que. Ah, no. Espera. Este lo dejamos. Sí, sí. Perdonadme. Voy a ver qué personajes puedo meter en su lugar. Que ya no sé ni lo que digo. Uf. Tenemos a Jito aquí. Perfecto. Vale, vale. Este tiene buenas técnicas. Este se queda por aquí. Luego Chubasa. No lo quiero. Para este. Como veis, de aquí puedo conseguir cartas. Vale. Y bueno, meterlos. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? No tenemos a nadie de... Bueno, tenemos a este señor. Regate. Tiro con tojo. Tiro me hizo. Desaguada. Voy a seleccionar todo defensa, soya. Vamos a cambiar a este también. Por río. No es gran cosa. Solo tiene un bloqueo. Pero bueno. Yo voy a estar en la parte del bloqueo. Así que tampoco me importa mucho. Y de aquí alguien que tenga un pase. O que tenga alguna entrada o algo. Entrada. También tenemos aquí una entrada. Déjame ver qué tiene este señor. Que no me acuerdo de antes. Regate. Tiro combinado. Pase combinado. Una serie de pases coordinados. Con los... Vale. Me da confianza mutua. Se los puede enterar. Bueno. Vamos a dejar este. Básicamente porque es el único. Que tengo así de... Del tojo. Y luego tenemos a Ken. Wakashimazu. Vale. Vamos a meter mejor a Ken Wakashimazu. Y lo siento Río. Pero tengo que quitarte. Es que no me convence a Río. Bueno. Vamos a dejarlo así. En mi caso así. Porque tengo estas cartas. Si vosotros. Pues bueno. Vais a la tienda. Pues podéis conseguir al otro Tachibana. Aquí. Que ahora mismo no sé quién anda aquí. Vale. Aquí está Hyuga. Si no. Creo. Luego aquí. No sé quién va aquí. Que conste. No sé si es el otro del trío del Sutezu. Puede ser. Aquí va Urabe. Y aquí tampoco posiciono a quién podría ser. Así que vamos a dejarlo así. Vamos a confirmar. Voy a. Vengo enseguida. Ahora bueno. Me silencio solo. Pues ya estoy de vuelta. Que necesitaba ir a por agua. Y vamos para allá. Aquí está Hyuga. El señor Hyuga. Este no da la mano. Como hace. ¿Quién lo hacía? No me acuerdo quién daba la mano. ¿Quién lo hacía? Bueno. Os explico. Habéis hecho el capítulo de Chubasa. Ahí os enteráis del. Del tercer campeonato. De las escuelas de secundaria. El tercer. Bueno. Campeonato nacional. De las escuelas de secundaria. Y luego de eso. Pues se reúne a un equipo. Para representar a Japón. Por el mundo. Y esta historia. El New Hero. Pues continúa desde ese sitio. Vale. O desde el anime del 2018. Para quien no haya visto. Vale. Y aquí tenemos a. A Katagiri. ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Esto todo lo que va a pasar en esto. No es canon. En teoría. De la serie. O sea. Del manga. Ahí está. El torneo de Estados Unidos. El torneo de Estados Unidos. Vale. Básicamente vamos a acabar. Participando en él. Yo no he visto nada de esto. Porque no quería hacerme. Ningún spoiler. Vale. Dos meses. Entonces. Pon que habrá. Unos partidos de entregamiento. O de algo antes. Exacto. Aquí solo van a ser diez. Sí. Sí. Diez. O creo que nueve. Bueno. Una menos. En principio en Francia. Iban a ser dieciséis. Y van a cambiar. Muchos equipos. No va a estar. Por ejemplo. España. No va a estar Portugal. Creo que estaba también. Y no va a estar. Luego Estados Unidos. Se ha cambiado. O sea. En el de Francia no estaba Estados Unidos. Aquí sí. Brasil tampoco estaba en el de Francia. Aquí sí. Y bueno. Hay varios cambios. Exacto. No. ¿Esto es el final de la Fuerza de la Fuerza de la Fuerza de la Fuerza? ¿Esto es el final de la Fuerza 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 de la Fuerza? ¿Esto es el final de la Fuerza 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 de la Fuerza? Vale Hyuga, ¿verdad? Sí ¿Qué pasa, Hyuga? ¿Sawada? Sí, este es Sawada Y bueno, ¿quién también? Yo creo que sí, no, es el que no se convirtió en los Júganes. No, no, porque no está. La otra vez, no estoy en condiciones de acción de acción. Así que sí. ¿Qué? ¿Pero qué es el Fallen de Huyuga? Está en contra все. ¿Estiste con la ayuda de Huyuga? No, no. No hay que pase la ayuda. Se estáираe en el siguiente marco. Los golpes que escuchasteis son de arriba Mis vecinos que a veces se les va la mano Algo ha pasado, algo ha pasado Creo que les desafían por el título o algo así, no sé qué ha pasado Liga de nuevos héroes Vale, vale, se van a hacer una especie de militorneos, está bien eso Quiero enfrentar mellancas Me pregunto si una vez que acabas la historia la puedes volver a repetir Bueno, junto al nancacho Me encanta el entusiasmo de Hyuga Me está emocionando mucho, Néstor Me pregunto dónde me meten a mí Siete partidos, eso es mucho Vamos a ganar esta clarísimo ¿Qué pasa? Aquí es donde me van a meter, ¿verdad? Sí Bien, 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 bien Esto me gusta Esto me gusta Una prueba, bien, bien Espero que sea un partido La verdad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? está muy bien, están buscando a sus sustitutos y es inteligente y es lógico está muy bien espero que sea un partido contra el equipo del Toho o sea, contra Hyuga, Sawada, Wokashimazu hey, lo he dicho bien, no he dicho Wokashima vale, ahora sé decir Wokashimazu, pero Wokabayashi, eso madre mía, cómo me cuesta decir los dos hombres bien, bien, vamos allá ah, bueno, es todo automático, no tengo que jugar o cómo ¿qué es lo que está haciendo? Bien, bien, bien ¡Ey! Ese soy yo Te he quitado el balón y no te has enterado Ahí ya estamos ¿Recordas mi nombre? Oye, pues está bien, me está gustando mucho Bien, bien, bien Ahí estamos Vale, aquí a veces los personajes Le hablan al jugador personalizado Durante el partido Puedes elegir una opción de diálogo Para responder Las opciones que aún no se han seleccionado Están marcadas como una estrella Puedes ganar títulos Si hay una marca Con un emoticono sonriente Arriba del todo A veces lo que elijas Puede desencadenar una historia diferente Y esto está muy bien Y tenemos todo el tiempo el mundo para elegir Bueno, no Sí, cuánto tiempo, ¿verdad? Ahora estoy entre los habituales Es un honor que te acuerdes de mí Pues vamos a elegir esta Ah, vale, que tenemos que mantener Pues vamos a contestar esto Obviamente Defensa Vale Por favor, quiero ir al partido Los atributos del personaje personalizado Pueden mejorar en los partidos de buen El nuevo héroe Marcando goles Superando a rivales con regates Etcétera Esta aumenta tus estadísticas Post partido O lo que a su vez puede ser Post partido Lo que a su vez puede servir Para mejorar el estado de tu jugador Las estadísticas del personaje personalizado Se miden en seis categorías Tiro Regate Pasas Entradas Intercepciones Y bloqueos Las estadísticas que estarán más fáciles de aumentar Según Hay estadísticas que serán más fáciles de aumentar Según tu posición Tiro Mide los goles Y el espíritu Reducir Bueno Sí, lo que roces a los porteros Regate Mide los regates completados Los movimientos de regate completados Bueno Básicamente regatear Pases Mide los rivales Ah, esquivados con pase Los movimientos de pases largos completados Y el número de asistencias completadas Entradas Mide las entradas Y defensas críticas completadas Intercepciones Mide el número de pases Rivales interceptados Y bloqueos Pues mide el número de bloqueos Perfecto Y aquí Es donde tenemos objetos de entrenamiento Que es donde se pueden utilizar Bueno Pues básicamente para mejorar cosas Mejora bastantes habilidades De un compañero durante un partido Aumenta bastante La técnica de un jugador personalizado Aumenta bastante la potencia Aumenta bastante la defensa ¿Vale? Bueno Tenemos cositas varias A ver que más por aquí Aumenta bastante Todas las estadísticas Bueno Eso está bien La velocidad Está bien El ataque Y aumenta un poco Los puntos de habilidad Obtenidos en partidos Pues vamos a equipar este Vamos a equipar El de la defensa Y vamos a equipar El de la velocidad Creo que es Bueno Vamos a ver que más tenemos Que tenemos más Se reducen los puntos de habilidad Obtenidos Cuando la valoración Sea A o menos Pero aumenta Bueno No me quiero arriesgar Aumenta los puntos De habilidad Obtenidos Nada Aumenta un rango Cada uno De los apartados De la puntuación De jugador Esto todavía nada Así que Había uno que me aumentaba La potencia ¿Verdad? Este ya lo tengo puesto El de la defensa Vale Vale Vamos a poner estos Vamos a dejar estos tres Vamos a ver si se han dejado ahí bien Se han quedado bien Sí Bien Condiciones para aumentar La barra De equipo Diferencia del marcador De más O sea De dos goles o más Para obtener éxito Más cuatro Para obtener hazaña Pues a ver Como les metemos Dos o más goles O cuatro o más Que sería la leche Básicamente lo que me voy a centrar Con este personaje Es en aumentar la defensa Aunque bueno Voy a aumentárselo todo Pero Sobre todo La defensa Que es lo que me importa Que es de lo que más pobre Anda la cosa En este juego Y es algo bastante importante La defensa Sobre todo El tema de los bloqueos Si tienes un buen bloqueo Pues puedes parar Básicamente A cualquier jugador rival Y una buena entrada Y demás Pulsa R En defensa Para controlar El jugador Personalizado Vale O sea La R Pero lo de momento Entiendo Vale Controlarlo Es especialmente importante Para obtener una Clasificación Defensiva alta Así que aprovechalo Estos comandos Solo funcionan En el episodio En un giro Vale 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 Pues aquí estamos Aquí estamos jugando Con Cuba y compañía Perfecto Vale 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 Sabiendo ya Con qué equipo voy a jugar Ya está hecho Perfecto 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 Pues esto ya está Entonces Vale Vamos a ir Ya señor Hyuga Vamos a cargar tu tiro Y vamos a ir marcando ya los goles Vamos a ir centrándonos ya Que si no Va a acabar el partido No vamos a marcar No vamos a hacer nada Así que vamos a ir Así que vamos a Tiro del tigre Aquí a melee Esto tiene que entrar Ahí estamos Primer gol Ya entiendo A qué se referían Con Mío Ahí va el tiro Bueno el pase Mejor dicho Vamos a ir Vamos a ir Aquí estamos a distancia Aquí estamos a distancia Y a partir de aquí Pues me voy a acercar Todo lo que pueda Y en cuanto se acerquen demasiado Pues remate Y se acaba Entrará Y otro Por supuesto Voy a pasárselo al defensa O sea a mí Para ver cuánto soy capaz De 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 regatear con el balón Vale Claramente No soy muy capaz Vamos a pasármela otra vez ¿Dónde estoy? Ahí tienes Zimpy Vale No tengo regates buenos La verdad Tengo remates Tiro alta velocidad Me había olvidado Que tenía algún remate Vale Vamos a ir por allá Vamos a Señor Hyuga De chilena Vale Tengo que marcar aquí Los cuatro botoncitos Retar como loco Ahí estamos Dime que es Gol Gol Y con eso me lleva Asistencia también Perfecto Oye pues está muy bien Tengo que poner alguna estrategia O sea alguna técnica De estas Vale Voy a dejar la defensa Que narices Muy bien Corre 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 Perfecto Mío Vale Vale ¿Dónde estoy? Que no me veo Creo que por ahí Perfecto A ver esto No lo haría en un partido De verdad Pero aquí Y Dudo mucho que entre Exacto No tenía muchas posibilidades Tampoco quería que ellos Cogieran el balón Así que bueno Ahí tienes otra vez Vale Tengo que esquivar esas entradas Son las que más me cuesta De esquivar Pero Corre Corre por Dios Que estás al lado Vale Ahí tiene a Hyuga No me dio tiempo Ah solo es una parte Pensé que era más De haberlo sabido Metí al cuarto gol Como lo desperdicie Qué pena Ay bueno Vamos a darle Me excepciono mucho Pensé que era más No me fijé en absoluto Bueno Bastante mal La verdad Bonificación Por no Reintentar No sé qué es Pero da igual Básicamente La puntuación Es S Luego A B C D O sea D es lo más bajo Ciro D Intercepción D Bloqueo A Pases S Regate C También malo Pero bueno Las entradas bien Y los pasas bien Oye Y valoración De las estadísticas Del jugador Pues C Valoración Del partido A Mis estadísticas Están bastante bajas Técnicas Subido a 55 Y defensa a 67 Como se puede ver Por ahí Y aquí tenemos El señor Vale Las estadísticas Se aumentan En función De la valoración De las estadísticas Del equipo Hay cuatro categorías Goles marcados Movimientos Tal Barra de la zona Z Aumenta Y jugadas críticas Estas categorías Aumentan con las acciones De todo el equipo Bien 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 Bueno Goles marcados Vale Sí Dos rollos Siguiente Vale Bueno Aumento De la barra De zona V Jugadas críticas Goles marcados Movimientos especiales Completados Y vale Perfecto Pues vamos a seguir Cada colegio Tiene su propia Barra única La barra de orgullo Se llena Al ponerse por delante Del marcador Frente a un rival Si ganas Con mucha ventaja La barra se llenará Aún más Llena la barra al máximo Para ganar puntos De habilidad adicionales Y aprender habilidades útiles Pues bueno Esto no lo sabía Por eso no hay Tampoco me di cuenta Que era Solo un tiempo Así que bueno Basicamente Pues hemos completado La condición Hemos hecho dos goles Así que éxito Y siguiente No ha llegado a faña Pero bueno Porque no me he enterado Del asunto Pero no volverá a pasar Hombre soy yo Por supuesto Siendo la historia No seguiría Oye se me ve El ojo debajo de la gafa Queda feo Vale 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 Dice Hombre, por supuesto que sí. Pues, vamos a contestar esta. La de llegó la hora de representar a Japón. Hay que tener confianza, hombre. No, aquí la estrategia, o sea, aquí la meta es representar a Japón y ganar. Que ni un giro ni un giro. No, 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 no. Si te gusta ganar partidos en un giro, prueba los objetos de entrenamiento. Las habilidades de tu jugador personalizado mejorarán y tendrás ventaja en los partidos. Vale. Se obtienen objetos de entrenamiento aleatorios o intercambiar los puntos de juego ganados por sobres en la tienda de sobres de cartas de la tienda PG del editor definitivo. Se necesitan puntos de juego para comprar sobres. Muy bien. Puedes ver o fijar los aspectos del sistema de entrenamiento, del menú de entrenamiento, del modo de inicio. Bueno, vale, sí. Entrenar al jugador, fija las estadísticas o movimientos. Vale, sí, objeto de entrenamiento. Ahí puedo elegir los objetos. Amistad. Vale, la amistad, misiones de conexión, estado de las misiones. Vale, perfecto. Bueno, y más. Los puntos de habilidad adicionales se pueden repartir libremente entre tus estadísticas. Asígnalos en el menú entrenar al jugador. Al confirmar los puntos se gastarán y se ven cambios en tus estadísticas. Se obtienen puntos al llenar la barra de equipo o en eventos. Verás la marca, bueno, signo de exclamación en el menú de inicio cuando tengas puntos de habilidad adicionales. Utilizándolos en el menú entrenamiento. Vale, pues vamos a meter aquí. Bueno, el siguiente es el Minamiuwa. Bastante fácil. Y vamos a poner las estadísticas. Bueno, eso está muy guapo. Vamos a poner en jugador. Vamos a ir a estadísticas, por supuesto. Y que es un jugador bastante equilibrado. Bueno, vamos a revisar qué hace cada una de las estadísticas. Estadísticas técnicas que afectan a elementos como la velocidad de carga de la barra de tiro. Estadísticas ofensivas que afectan mucho al juego en ataque. Estadísticas de potencia que afectan a elementos como los tiros. Estadísticas de velocidad que afectan a elementos como la velocidad de movimiento. Estadísticas defensivas que afectan a elementos como el juego en defensa. Bueno, pues vamos a mejorar la velocidad de movimiento. Vale, con esto creo que está en 60. Aquí, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y 6. Con esto tiene que estar todo en 60. O no está en 60. No sé cómo va esto. Ah, no, vale. Tengo que llenar la barra entera. Vale, vale, vale. Ya entendí, ya entendí. Vale, vale. Entonces vamos a aumentarlo en 60. Y vamos a meter esto por el tema de, bueno, de que está bastante baja la técnica. Y a ver si se lo aumentamos un poco. Movimientos. Pues solo tengo el tiro a alta velocidad. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. No hay nada. Pues viene con lo básico. Aquí tenemos el deslizamiento y la carga de hombro. Vamos a dejarle el deslizamiento que es mejor. Y aquí solo tenemos bloqueo en salto. Habilidades. Nada. Pues no hay nada. Un poco bastante pobre. Pero es lo que hay. Vamos a ir a equipo. Y aquí pues tenemos al equipo. Que creo que no le podemos hacer nada, ¿no? No, podemos cambiar los momentos y estas cosas. Pero bueno, poco más le podemos hacer. El que más me importa de aquí es Kojiro Hyuga. Con el señor Kojiro. Para ver si le podemos cambiar alguna de estas cosas. Mira, aquí tenemos algo. El regate en línea recta es mucho mejor. Me da igual que esté por dos. Aquí solo tenemos esto. Vale. Bueno. No hay mucho que le podamos cambiar. Vamos a dejarlo así y listo. Quiero ver la amistad con los personajes. Bueno, los objetos de entrenamiento. Vamos a ponerlos también. Vamos a dejar estos. Y cuando los gaste, pues ya veremos que hay más. Hace que sea un poco más fácil obtener puntos de amistad. Vale, sí. Bueno, básicamente hay cosas para mejorarme a mí. Y mejorar la amistad. Que con eso pues desbloqueo cosas. Uh, el balón de oro. Sube al máximo los niveles de carta de todos los jugadores. Curioso. Bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a ver la amistad. Si esto quiere, por supuesto. Y si no, pues no. Puedes ver el progreso de amistad entre el jugador personalizado y el resto de jugadores. Seleccionamos con el cursor. Ahí y griega. Para ver los movimientos, habilidades que aprendes de ellos. Vale. Pues tenemos a nuestros defensas que elegimos antes. Luego tenemos a Wakashimazu. Tenemos a Hyuga que son de este equipo. A Morisaki que está aquí porque sí. Y bueno. Tenemos también pues a estos dos. Que son del Toho. Y que están aquí porque sí. Vamos a ver qué movimientos aprendemos. Es que no me interesa nada lo que hay aquí. La verdad. O sea, me interesa Jito. Jito. Este señor. Y me interesan básicamente los defensas. Porque yo soy un defensa. Y luego pues quitando defensas. Los pases largos, por ejemplo. O bueno, el pase combinado puede estar bien. Las habilidades y todo esto. Bueno, básicamente para... Conseguir algo pues hay que subir de amistad. Se ve ahí la carta. El ramo de amistad. Y según vaya subiendo pues vas obteniendo cosas. Carta de nivel 2. Carta de nivel 1. Ah, esta es de nivel 2. Y bueno, no voy tampoco a perder más el tiempo con esto. Vamos a ver las misiones de conexión. Lo último. Las misiones de conexión se desbloquean al subir los rangos de amistad. Completa objetivos como lograr cierta valoración. Un número de veces para aprender habilidades y movimientos. No hay ninguna... No hay ninguna... Vale. Pues no podemos aprender nada de momento. Nada. Voy a dejarlo por aquí. Porque ya ha durado bastante esto y no. Quiero alargarlo más. Y nos veremos en el próximo vídeo. Que será pues el partido. Del primer partido de liga. Contra el... Minamiuwa. Bueno, contra este equipo. Así que nada. Ya sabéis como siempre. Suscribiros, compartirlo, darle a la lado de todas esas cosas. Dejar cualquier cosa en los comentarios. Y nos vemos en un próximo vídeo.